La vamos a ver, la vamos a ver aquí, la vamos a ver en las redes sociales. Ya se va a decidir a grabar. Estoy muy bien recomendada por parte de Mario Cabezas, entonces quiere decir que me va a ir súper bien. Es una excelente recomendación. Usted es talentuosa. Es que actuó junto a un gran actor. No, ¿a qué vale ese gran actor? Mario Cabezas. ¿Será? Sí, él me recomendó, me recomendó mucho, así que sigan en sus redes sociales a Mario Cabezas, el tilín. Y en YouTube... ¿Y usted cómo está en las redes sociales? No, yo no tengo redes sociales. No creo. No, no tengo redes sociales. Nosotros es OK Motion, mire, es la empresa de publicidad. ¿Cómo, cómo? Empresa de publicidad. OK Motion Design, así nos pueden seguir en redes sociales. Ah, y así está. Claro. Oye, hoy día me enteré que usted ha sido candidata a Reina de Loja. De Zamora. De Zamora. ¿Y participó en cuánto Reina? Solo en uno. ¿Y qué puede? Me dijeron que quedó segunda entre dos. Como cuando está... Como en la escuela, como dice Bayron en la escuela, que eran solo tres equipos y ellos siempre quedaban terceros. O sea, nunca había perdedor ahí, ¿no? ¿En tercer lugar? No, no, ¿ustedes en qué lugar quedó? Yo quedé de Virreina de la provincia. Virreina. ¿Y qué le dieron de premio? A mí no me dieron nada más que una banda. ¿Nada más? ¿Y cómo? ¿A la Virreina no le dan nada? Sí, sí, les dan. Les dan lo que es el... ¿Le dan? ¿Y a ustedes no le dieron? O sea, le dan un premio. ¿A ustedes sí le dieron? Un premio. ¿Pero le dieron un premio? Un premio. ¿Tú sí le dieron? Claro. ¿Verdad? ¿Premio Consuelo? No, más bien... Los multiproductos, los multiproductos. Más bien, más bien, este, les permiten que la representante del cantón les pida, por ejemplo, en este caso aquí a los que organizan el evento de reinas, que puedan usar una obra social dentro de su cantón, como asfaltar vías o regalar algún... ¿Las reinas asfaltan vías? O sea, les dan una obra. Un monto. Un monto. Ah, el municipio. ¿Y a usted qué le dieron? A mí me dieron para poder asfaltar el barrio donde yo representé. ¿Y el asfaltado? Sí, correcto. ¿En zumbi? Sentinela del Cóndores. Ah, pero usted era la que tenía el contrato. ¿Ah? ¿A usted le dieron el contrato? No. Eso firman directamente con el alcalde del cantón. ¿Y cuánto? ¿No peñicó nada? Nada. Eso solamente es en obras. Tenía que haber peñicado. Era el que pidió peñicón. No, nada. ¿Un peñicón, pues? No. ¿Cómo no? Verá, le cuento, acá era el que nos preparó. ¿Usted las preparó? Yo las preparé. Yo las preparé. Yo las preparé bien. Yo hacía la pasarela de reinas. ¿Pero quién se aprovechó? ¿La preparó y la cuadró? Sí. ¿O ya era pareja? No, no, no. ¿Dice que más cuando la preparó? ¿Ya viste? No, no. Después me paró. No, no me paró. ¿Usted cuando la preparó, te le fue pelando el ojo? Claro, ahí sí le pedí el ojo allá, pero no me paraba. ¿Te gustó? ¿No me paraba? Nada. Se hacía la apretada. ¿Sí? ¿Cómo así de ella? ¿El profesor que la preparó bien? Sí, me preparó súper bien. Él me enseñó la labia, ya sabe. ¿Y el man y usted? Que me gusta el gordito. No, era flaquito en ese tiempo. Sí que me gusta este negrito. ¿Y si usted con usted se engordó? ¿Así dice? Claro, yo era flaco. Dice que era flaco antes de estar conmigo. Una vez que se casan, se que se engordó la mayoría. Bueno, ¿y cuántas veces participó en el reinado? Una, solo una. ¿Y ahí, después de qué tiempo ya usted se hizo de mis panas? Cuatro años. Después de cuatro años en el reinado, pues el man estuvo andando. ¿Usted estuvo andando atrás de la pelada? No quería aflojar, no aflojar, la madre era dura. ¿Qué tiempo estuvo andando atrás? Cuatro años. ¿Y nada? Nada, mamá. ¿Hasta que ya de una? Bueno, gracias, chao. Que Dios lo bendiga. Igual, María, a ti. Gracias. Vale, se puede que quiero verla. Quiero verla de cuerpo entero. Vea todo eso de mis panas. Esa chica guapa, la felicito. Te felicito, ñaño. Esa mujer la ha conseguido. ¡Eso es mujer! Vamos, rápido.